que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme y para la página entérate del chisme también en facebook pero bueno amigos el día de hoy hace unos minutos así es hace unos segundos jesús ortiz paz así es vocalista y líder de grupo fuerza régida salió a aclarar este suceso lo que está pasando con el tema con la nueva canción que salió el día de ayer que lleva por título que onda que viene en colaboración en fuerza régida calle 24 y chinito pacas pues él cuenta que fue lo que pasó al parecer dice que una persona por ahí está reclamando los derechos de la letra que es que son de él y que claramente contrató a otra persona bastante grande en este negocio de las plataformas digitales en youtube en todo esto pues para que les tumbaran el vídeo eso fue lo que dijo aquí les voy a mostrar completamente todo pero dice que en las plataformas digitales el tema aún seguirá siendo bastante disponible que dice toda mi raza para toda la gente preguntándome por qué ya no está el vídeo de qué onda en youtube es porque allá anda un batido diciendo que escribió toda la rola y mandó una gente grande a que nos tumbaran el vídeo por mientras siguen la reproduciendo en toda la plataforma vamos a solucionar el pedo y bueno amigos esa fue la declaración de jesús ortiz paz vocalista de fuerza régida el cual muchísima gente se estaba preguntando y como muchos saben ya les subí un vídeo sobre este tema hablando qué fue lo que había pasado pero pues no sabíamos realmente qué es lo que había sucedido solamente que una empresa ahí una disquera o como le quieran llamar de las plataformas digitales eliminó el vídeo de las plataformas de la plataforma perdón de youtube en el cual ya no se encuentra disponible ya tiene esto como dos o tres horas que pasó amigos pero déjanos tu opinión qué es lo que piensas al respecto si miraste el vídeo si te gustó déjamelo saber en la cajita de los comentarios también les quería pedir amigos que vayan y me sigan a mi página de facebook el link estará en la descripción directamente y muchísimas gracias por todo su apoyo suscríbanse en activar la campanita compartan el vídeo bye bye